¿Saben los españoles que les damos dinero al Ministerio del Interior de Marrocos? Al Banco de Desarrollo de Ecuador, al Ministerio de Pesca de Mauritania, ¿lo sabíais? Al Ministerio de Pesca de Mauritania, a la Alcaldía de la Esperanza de Intibucá, un pueblo en Honduras, los españoles con sus impuestos pues también les dan una subvención, a la Asociación de Cacicultoras del Cauca en Colombia. ¿Usted cree, señora ministra, que aquellos que levantan la persiana cada día por la mañana saben que sus impuestos en parte se van a esto? Obviamente no. La Asociación de Jueces de Mozambique, el Instituto Salvadoreño de la Mujer, el Ministerio de la Mujer de Perú, la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, la lista es interminable y los conceptos son de lo más variopinto y desde luego ninguno de ellos redunda en el bienestar de los españoles.